¡Era oso, no! Oso, no. Bacchur, estrategia, caucasia, ¿no? Y justo, tú. Hoy, Bacchur, que rico, arequí, no te olvidas. Joder, qué nivel. Oso, no, eh. Estinda corrija, riqueguín. Oso, no, no, guí, tener esa ropa. ¿Qué es? Oso, oso, no. A todo el mundo, ¿eh? Tranquil, oso, no. El otro día se ha habido diferencia, el que nos ganó, sí que hubo diferencia con nosotros. Y lo de Pátima, muy lento. Maite también. ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! Bueno, Erdil, Lanetan, Chingetan. ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! Muy bien, la presentación es muy buena. Muy buena, la presentación es muy buena. No, a ponerla. Tiene que ponerla. Bueno, bueno. Erdil, Lanetan. ¡Ación es printa, eh! ¡Vamos! ¡El eital de Guat! ¡Qué rico haré aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, va! ¡Son centímetros! ¡No influyen en el necesidad! Bueno, lo que está en Jarsen. ¡Pátula, ya! ¡Bukatako! ¡Fuegan con los colores de la... Ya, listo, Bukatako! ¡Han perdido el tiempo peorlando, eh! ¡Ey, Ayosu! ¡Opa, Ayosu! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Opa, Ayosu! ¡Venga! ¡Y, Bukatako! ¡Venga, Ayosu! ¡Ahora, esto regresaría... ¡Qué peda, eh! ¡Qué peda! ¡Venga, Jussuro! ¡Venga, Jussuro! ¡Ey, Raya! ¡Maite! 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 ¡Vogatako! ¡Venga, Maite! ¡Alguien es printa! ¡Venga! ¡Venga, Maite! ¡Venga, Sier! ¡Venga, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Ah, Sier! ¡Golonda gane! ¡Golonda gane! ¡Golonda gane! ¡Golonda gane! ¡Golonda gane! ¡Porque queremos acusar! ¡Golonda gane! ¡Golonda gane!